Y ya nos amaneció, son las 10 de la mañana. Ya andamos por acá dando lata, es domingo, estamos amaneciendo tarde. Aunque ya nos amaneció desde hace rato, pero sí, hoy salimos tarde. Y bueno, pues ya andamos por aquí brincoteando. Ándale, hasta la bicho anda haciendo ahí trucos y así. Bueno, empecemos con... Eh, con Cenizo, vamos con Cenizo. ¿Qué pasó, Cenizo? ¿Qué pasó, loquillo? Todos muy contentos por aquí, aquí tenemos a Cenizo, ahí muy brincador, ahorita muy quietecito, ¿verdad? Están viendo pajaritos, señor, no sé qué están viendo. En fin, bueno, muy bien, Cenizo por acá. Luego aquí tenemos a Michusita. ¿Qué pasó, Michu? Viste un pajarito, ¿verdad? Muy bien, doña Michu, ahí muy interactiva, muy cómoda. Va a agarrar mi confianza. Luego por acá el más gritón. ¿Qué le pasa? No se asuste. ¿Qué le pasa? ¿Por qué grita usted? Cuénteme. Ahí está, Michu. François, por aquí tenemos a Chato. Y hola, por allá tenemos a Ozzy. ¿Qué pasó, Ozzy? A toda velocidad. Ozzy ahí corriendo. ¿Qué escándalo traen todos hoy? Están imparables. ¿Qué barbaridad? Ahí juegan Ozzy, Cenizo. Y por acá tenemos a Pamela. Y Pamela también está jugando ahí con todos. Esta sigue viendo el pajarito ahí que cree que va a cazar. Esos ahí brutean en el fondo. Pamela por acá, como que los sigue de medio cerca. El Chato los ve desde lejos. Me siente más grita. Y bueno, y bingolingo aquí está. Ya nos vamos a ir para adentro. Oiga, eso. Nos vamos a ir para adentro. ¿Cómo dice? ¿Qué sigue por adentro? No se les olvida suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y así. La Casa de M. 100.